Seguimos ahora, vamos, este es un temazo, es un temazo Lo más pedido en todo, todo Río Cuarto, en todo el país Escuchen, ahí va Si me preguntan por ti ¡Abrútenme! Ya que bastante sufrí Pues nadie debe saber Que tengo el alma en un hilo Que estoy más fuerte que el mismo Con una herida en la piel Si me preguntan por ti Siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca Un golpeado para salir Si me preguntan por ti Digo ya no diré Y lo mismo lo creo Aunque me cueste bien Jamás, jamás te enteraré Si me preguntan por ti Siento en el pecho una roca Y el corazón en el pecho una roca Jamás, 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 jamás no lo conseguirás Esta vez, jamás, 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 jamás No lo conseguirás No lo podrás No lo vas a saber No lo vas a saber Pero qué pena, qué pena, qué pena Pero qué pena, qué pena ¿Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Tiene en mi corazón? ¿Qué pena, qué pena, qué pena Tiene en mi corazón? Tiene en mi corazón Tiene en mi corazón Tiene en mi corazón Llévate mis ilusiones a uno de las veces, yo que no me entregué a tu falso encanto Pero tú lo convirtieras cuando me dijeron que eras mía, pero tú lo convirtieras cuando me dijeron que eras mía Vente de una vez, vente me ha tenido tanto, llévate mis enganchones, todos tus besos, regalos Llévate de mí mis labios y yo no podré besarte, y cuando estés a la pieza que nunca me subía Y cuando estés a la pieza que nunca voy a olvidar Me mintió me metió tu boca, me mintió me metió tu cuerpo, dos aves el daño que ellos han hecho Me mintió me metió tu risa, también tu tortura cuando me dijeron que eras mía, pero tú lo kunas Y el mambo a trulaveo, aburrido cuando el tache no se ve que, estamos grabando Y la falso mas arriba que me metió, me mintió tu boca, me mintió, me mintió tu cuerpo Cuando sabes el daño que no seré yo Bebé yo, bebé yo ahorita Tanto en tu ternura Cuando me dijeron que era tu locura ¡Oye! ¡Oye! ¡Chico continuamos!